Yo voy a hacer una solicitud a la comisión de que podamos tomar un acuerdo. El día de ayer un parlamentario se me acercó, el diputado Rubén Ollarzo, para solicitar, también lo hizo a través de los medios, pero también lo hizo de manera directa, mi calidad de presidente de la comisión de constitución, que pudiéramos poner dentro de los proyectos a priorizar para las tablas que vienen, dentro de los que ya se han solicitado. De hecho, estamos construyendo una lista, ya que debiéramos sacar rápidamente estos que están en transmisión y que estamos terminando. El boletín 1486207, que modifica la carta fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales. Es un proyecto que ingresó el 21 de marzo del año 2022, del cual el diputado Rubén Ollarzo, Ivana Humada, Roberto Arroyo, Víctor Pino, Francisco Pulgar, Carmen Medina, son autores. A mí, yo estuve consultando con la secretaría a propósito de que esto tiene que ver con la posibilidad de utilizar recursos previsionales en estos fines. No son como, al ser autopréstamo y al tener mecanismos de evolución, no es exactamente lo mismo que se rechazó respecto al retiro, que como todos ya sabemos, es una medida que no podemos legislar hasta un año después de que haya sido rechazado. Eso es abril del próximo año. Eso lo hemos acordado que es la comisión. Entonces, quiero hacerme cargo de esta solicitud que ha hecho el diputado Ollarzo para que lo podamos, como comisión, poner en discusión dentro de la planificación que estamos preparando de los proyectos que han sido solicitados por distintos parlamentarios y parlamentarios.